Música En ese río, que amarte la cabeza, con un simple adiós, me dejaron a ver, ya seguís peleando, como lindos de viento, lo tuyo es quijotesco, y hasta valiente, pero te faltaba lo para reconocer, que no te una vez fue, ahora todo es pasado. Pero te faltaba lo para reconocer, que no te una vez fue, ahora todo es pasado. Que no tigra igual, a gente cueste asaltado. Música Si es que te asumió, crearte expectativas Si todo murió, no te hagas más herida Vas a seguir peleando, aunque pase lo que pase Tienes que convencerte, aunque estás vivo Pero te falta valor para reconocer que la última vez fue, ahora no lo vas Pero te falta valor para reconocer que la última vez fue, ahora no lo vas Si el mundo gira igual, te tengo que aceptarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces la suerte se juega de traves Y cuando sabes, se intenta la paz Una que da fuerte, estira su reloj Y borracha de angustia, te tiene compas Traspasar las barreras del dolor Llegando al punto en que estamos y sos Sé que queda mucha tela por cortar Y si ya llegó la hora, vamos a luchar ahora Hay que dar pelea hasta el final Es la mejor manera A veces la suerte se juega de traves Y cuando sabes, se intenta la canción Una que da fuerte, estira su reloj Y borracha de angustia, te tiene compas Traspasar las barreras del dolor Llegando al punto en que estamos y sos Sé que queda mucha tela por cortar Y si ya llegó la hora, vamos a luchar ahora Hay que dar pelea hasta el final Es la mejor manera de morir Vamos a chicar de esta Vamos acima, ÚLENHO Vamos acima, ÚLENHO ¡Gracias! Soy solo un perro sueldo, un perro sueldo en la casa Me equivoqué tantas veces y he vuelto a pensar con las olas Que ya es como una foto, no lo he pensado Soy una vez en pasos que no he controlado Que aún no hallo, no te hallo Y caigo boca abajo, no creo hasta los brazos Pero mi orden sofre de mar ¡Gracias! 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 Donde ese niño se muere, muchos buscados están. La vieja uva mañana, la perra encierra la puerta, la reina de Roma no deja mamar. Le viste su corona, el oro que Cristóbal supo robar para pagar. Pero este perro viejo, por mucho soy viejo, se queda en este agujero. Sigo un suelo y sigo gozar. Sigo un suelo y sigo gozar. Sigo un suelo y sigo.